Todo ocurre al fin, nada puede escapar, todo tiene un final, todo termina. Tengo que comprender, no es eterna la vida, el llanto en la risa, allí termina. Tengo que comprender, creía que el amor no tenía medida, o dejas de querer, tal vez otra mujer. Me olvidé aquello que una vez pensaba que nunca acabaría, nunca acabaría, pero sin embargo termina. Todo me demuestra que al final de cuentas termino cada día, y eso cada día. Que se ve mañana, fracaso hoy, no puedo yo entender, si es así la verdad, de qué vale ganar. Si después perderé, inútil es pelear, no puedo detenerlo, lo que hoy empecé, no se detenó. Creía que el amor, creía que el amor, no tenía medida, o dejas de querer, tal vez otra mujer. Me olvidé aquello que una vez pensaba que nunca acabaría, nunca acabaría. Pero sin embargo terminó, todo me demuestra, todo me demuestra que al final de cuentas termino cada día, y empiezo cada día. Que esa nueva manera, otra vez otra vez, cuanta verdad, hay en vivir, solamente el momento en que estás. Si era el presente El presente y nada más Todo me demuestra que al final de cuentas En mi noca que te empiezo caer Que siendo el mañana fracaso hoy Todo me demuestra que al final de cuentas En mi noca que te empiezo caer Que siendo el mañana fracaso hoy Alon, 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 alon Alon, alon, alon